El sonido del universo busca en tu memoria Unas cuantas derrotas te llevan a la victoria Más allá del horizonte hay un espacio para gloria Pasaremos por el viento y por el fuego siendo historia Busca un árbol gigante que tiene frutos sagrados Las frases de sus sombras que a muchos has despertado El camino hacia él tristemente es complicado Uno, tienes que arrancar, dos, enterrar el pasado Te venden de todo, el mercado y la televisión Pero para vivir solo hace falta un corazón Con los años te das cuenta que todo es una ficción Y que lo real es lo que está dentro de tu imaginación Todo lo que estás buscando yace en tu interior El dinero no te va a hacer nunca un ser mejor Olvídate del oro y de su falso resplandor El tesoro más preciado de la vida es el amor La luna su cintura, la que estrella su lunar El cielo su mirada, su pelo los rayos solares Nada más bello cuando mamá naturaleza apare Las brisas de los bosques y las olas de los mares No debes más tratar a quien contigo no concuerde Pase lo que pase es muy importante que recuerdes Si muy triste y con rencor en tu selva un día te pierde Encontrarás tus árboles llorando lágrimas verdes Llorando lágrimas verdes Llorando lágrimas verdes Llorando lágrimas verdes Mucha gente equivocada quiere crecer veloz Pero el espíritu no se alimenta con arroz No juzgues tanto que tú no eres Dios Llega al mar, háblale con amor en la voz Libérate, no te cruces de manos mi bro Tienes que creer en tu sí aunque otros digan que no Enfócate en tu pasión, desconecta ese plot La sociedad si tú la dejas te hace un puto robot Entonces, déjalo que sigan sus caminos Aprende a caminar entre los cambios de destino Hoy en un avión, mañana en un submarino Pero el sol siempre saldrá por muy alto que esté en los pinos No debes más tratar a quien contigo no concuerde Pase lo que pase es muy importante que recuerdes Si muy crítico, en rencor, en tu selva un día te pierde Encontrarás tus árboles llorando lágrimas verdes Llorando lágrimas verdes Silencio, hay algo Llorando lágrimas verdes Llorando lágrimas verdes Llorando lágrimas verdes En la vida todo depende de cómo tú lo veas Míralo así Todos tenemos un bosque adentro Cuando tú estás triste, él está triste Él llora sus lágrimas también Cuidado de vos dentro, serio Cuidado de vos dentro Llorando lágrimas verdes Llorando lágrimas verdes Llorando lágrimas verdes Llorando lágrimas verdes